qué tal amigos cómo les va un gusto saludarlos nos vinimos a fraibentos río negro acá en fraibentos tema foto multas saben ustedes de qué se trata creo que muchos de ustedes sí porque esto ha tenido cierta trascendencia nos vinimos a hablar con jorge hernández hernández duplicado el hernández jorge gracias por recibirnos acá en su casa no encantado es un gusto para mí bien vamos a plantearle a la gente primero cuál es el problema la gente escucha foto multas escucha decenas y centenas de ciudadanos protestan dicen que las multas son truchas dicen que los equipos que se vieron son de contrabando dicen que hay un arreglo inclusive entre el intendente y una empresa dicen que la empresa es argentina que está acá que la licitación no fue del todo como se dice cristalina y hay una furia tremenda y hay medio pueblo con multas arriba algunos la pagaron se apresuraron la pagaron otros se niegan a pagar la dice que son las multas mal hechas vamos a entrar en el tema y vamos que nos diga de toda esta ensalada de cosas que les dije cómo nace esto cuál es el verdadero problema que está existiendo bueno la verdad que lo que el común denominador de todo esto es y las dudas la falta de claridad de contestación de parte de la intendencia yo me sumé a este movimiento de vecino autoconvocado concurría la primera asamblea que fue el día 4 de diciembre ahí se designó una comisión hubieron vecinos que me propusieron a mí porque yo planteé que tenía sospechas de el ingreso ilegal de los cinemómetros así se llaman estos aparatos que tiene una posición específica para que se llama nsm una posición específica para buscarlos dentro del sistema lucía no encontramos dentro del sistema lucía el documento de importación que justifique el ingreso en forma regular al territorio nacional por lo tanto yo entré a hablar de una presunta infracción aduanera de contrabando esa denuncia llegó el 19 de diciembre a la dirección fiscalización de la dirección nacional de aduana en montevideo quiero dejar constancia que con esta no tiene nada que ver los compañeros aduanas fraibentos no tienen competencia ni se la van a delegar en la competencia le corresponde a la dirección de fiscalización de aduana de montevideo y hasta la fecha lo único que ha recibido fue una resolución el día 29 de diciembre una resolución del ministerio economía y finanza en la que me dice que la información que yo solicitaba o sea que cuál era el documento que habilitó a que esos aparatos esos instrumentos fueron ingresados en forma legal país que la información solicitada encuadraría dentro de la clasificada como secreta de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la ley 19 2 76 del 19 de septiembre del 2014 se la exhibo a cara tiene la vista muy bien me indignó muchísimo porque yo entiendo que importación secreta o paso por una frontera y que se mantenga secreto es la valija diplomática y el material para el ejército por razones obvias pero lo demás debería ser público es más hay una pantalla del sistema lucía la estuve mirando hoy la conozco por mi experiencia como ex funcionario aduanero en la que yo puedo chequear los dúas en un periodo determinado de tiempo voy cambiando por quincena pongo la ncm que es 85 26 10 doble 0 10 y ahí me van saliendo las diferentes importaciones de esos aparatos y la de estos no aparece bien entonces las sospechas continúan que además de los problemas de las multas que mal puestas caras etcétera etcétera todo lo que se protesta además hay una presenta y luego la irregularidad gravísima y la aduana le dice que es secreta la aduana y me dice a través del ministerio economía y finanzas que encuadraría dentro de la información secreta bien hay un camino me imagino que habrá algún letrado que los está también asesorando hay algún camino a seguir o se quedan que secreta y no nos olvidamos no yo estoy con asesoramiento de un abogado jubilado y preparamos una carpeta hoy pedí y me agendé en la fiscalía para ingresar esa carpeta el día miércoles a las 10 horas bien es decir que esto recién empieza hay un camino a transitar y el objetivo es que alguien les diga si son importadas aquí está la importación está la carpeta de importación se hizo tal día tal hora son de procedencia tal e ingresaron al país el día tal lo lógico de toda importación como debería ser ahora jorge porque hay tanta gente porque esto se le ocurrió a usted esto fue una cosa entre algunos pocos vecinos y usted que empezaron a sospechar porque encontraron además en los propios aparatos algunas cosas que decían ustedes pero como consiguieron la numeración de esos aparatos y es lo que están solicitando específicamente en realidad en realidad la la movilización parte de un señor carlos velasco él fue el que me invitó a la asamblea esa y después se empezó a trabajar en cuanto a la las características de los equipos surge del propio lato resulta que la empresa instala los equipos yo aún no estaba ajeno al tema instaló los equipos a alguien se le ocurrió estarán calibrados por el lato entonces parece que el intendente fue a sala de la de la junta departamental dijo sí están homologados por el lato cumplieron con todas las normas era un requisito que exigía el llamado a licitación abreviada o esto fue adjudicado a raíz de un llamado de la licitación abreviada que ese es otro capítulo que me escapa a mi capacidad y a mi conocimiento pero podemos hablar algo se presentó una sola empresa se presentó una sola empresa y resulta que el intendente basale dice que sí que se había cumplido con todo con todos los requisitos del lato y que los equipos habían sido verificados por el lato resulta que un señor vecino de esta ciudad hace un pedido de informe al lato y resultó que los equipos no habían sido homologados a pesar de que ya estaban aplicando multas en cantidades abundantes y por montos muy abultados o sea la flu mintió le mintió nada más ni nada menos que a la junta departamental bien también hay algo que quiero subrayar que yo por lo menos nunca había escuchado hasta ahora que en el supuesto acuerdo entre esta empresa y la intendencia hay una comisión para la empresa o sea se le paga con una comisión de las multas algo realmente insólito porque esto hace que la empresa tenga avidez a multar que es lo que justamente nos dicen siempre que no hay que hacer esto tiene que ser con fines de evitar accidentes prevención y no la avidez de decir cuánto más multas pongo más gano exacto si el acuerdo inicial y no nos quedó a la población que era 50 y 50 no el canon que se lleva a la empresa es 50 más iba lo que equivale a decir que la intendencia se quedó con menos del del 50 por ciento después por lo que tengo entendido por manifestaciones del propio señor intendente se bajó ese porcentaje al 35 masiva 35 masiva y no dijo el intendente nunca porque llegó ese acuerdo si algo normal entre las intendencias y las empresas o la falta de dinero de la tendencia hace que busque un acuerdo para porque no puede comprar los equipos la verdad que los desconozco yo se lo planteé nosotros un grupo de tres o cuatro vecinos fuimos a las dos reuniones con el intendente a pesar de la oposición del resto de los vecinos a escuchar le hicimos un planteamiento de tres o cuatro puntos y fuimos a dos reuniones a escuchar y yo le planteaba justamente eso el intendente él pregunta pero por qué en otras ciudades la gente no protesta es muy fácil le digo acá acá tengo duas de otras empresas que yo me tomé el atrevimiento y llamé a una y le digo pero ustedes se quieren fundir hay una empresa que importa equipos de alemania a 35 mil dólares a 33 mil dólares por perdón valor si puesto en el aeropuerto de carrasco o en el puerto de montevideo 33 mil dólares después tenemos unos que fueron avalados también por el lato mil doscientos cuarenta y ocho euros que son de uso educativo el lato homologó verificó equipos lesivo ahora la factura origen en francia cuando el propio fabricante dice no apto para fiscalización sólo de uso educativo cuando el decreto 252 dice que se fiscalizarán se homologarán sólo los de con destino a fiscalización o sea que tenemos un cúmulo de irregularidades el tema es el dúa no aparece nadie contesta tenemos la información acá el dato informa los equipos de la empresa tesla y los 18 que están instalados en fray vento tenemos marca cinemómetros marca custom signal modelo DRU3 y los números de serie la aduana no ha sido capaz el señor director de aduanas no ha sido capaz y yo considero que es una omisión de su parte mandar un equipo o pedir colaboración de intendencia para que con el camión ese que está destinado a ese fin para subir y regular las luminarias que suba un funcionario de aduanas y mire y mire las plaquitas identificatorias tenemos un vecino tuvo que hacer ese trabajo sacar una fotografía con es un fotógrafo profesional y comprobamos que uno de estos equipos este número de serie no recuerdo cuál es ahora ahora le muestro la foto este que que con la tirilla que hice homologado por latu 2023 es origen usa no tenemos la menor duda hoy en día que los equipos estos marca custom signal son fabricados en cansa eeuu por lo tanto es imperioso la justificación del ingreso al territorio nacional en forma legal o documentación que todavía el director nacional de aduana y la decisión de fiscalización de de la aduana de monterio no ha podido llegar pero los vecinos llegamos jorge la empresa no habla no ha tenido algún comunicado alguna diálogo con ustedes yo el día que vino el lato hacer las mediciones me presenté ante dos representantes el señor mucio y el señor matía que es un técnico señor mucio creo que es el contador de la empresa y me presenté con nombre y apellido y yo soy el el denunciante de los cinemómetros por presunta inflación aduanera de contrabando y estuvimos hablando estuvimos hablando de muchas cosas entre ellas yo le pregunté de dónde habían salido los equipos y el señor matía que se ve que es uno de los técnicos de la empresa me dijo los armamos nosotros entonces yo procedería a preguntarle si bueno pero y el contenido el los insumos dice tomándome el pelo dice las placas madre las compro en la ferretería de la esquina bueno como diciendo entonces ahí están cometiendo otro error se están tapando con frazada corta porque la marca custom signal es la marca que dice el lato que tiene no está registrada en uruguay por lo tanto ellos no pueden ser fabricantes y usar esa marca que está registrada en eeuu jorge y con relación a las multas en sí que pusieron todo este tiempo usted maneja alguna cifra general que han tenido han hecho de multas han trascendido en una cifra sideral de millones de dólares yo escuché yo escuché al ex intendente señor terzaghi hablar de millones 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 que superaría ampliamente cuadriplicaría en la cifra es el límite es un tema que no domino el el monto para una licitación abreviada entonces es otra perlita más que se llama a las tantas dudas que tenemos yo no entiendo quién debe intervenir y decir señor señor intendente se pasó ya no puede cobrar más no puede seguir utilizando este método por por un llamado a licitación abreviada tiene que suspenderlo ni que hablar tiene temor el señor intendente en las entrevistas que tuvimos él se fue a montevideo con el contrato bajo el brazo a ver si podía rescindir el contrato eso fue lo que nos manifestó no manifestó también que iba a contratar una auditoría externa aunque después a a daniel roja y a jorge victor y le dijo periodistas de acá le dijo que no que él nunca había hablado de una auditoría externa está colgado en la página de su rayada porque daniel roja es corresponsal de su rayado o sea que un día decimos una cosa el otro día decimos otra y después de ese fin de semana que sé que también se entrevistó porque él lo manifestó a nosotros que se había entrevistado con otra empresa a ver si conseguía una fórmula para rescindir el contrato con esta empresa porque veía que se había equivocado que había sido un error que era un costo político enorme pero a los dos días salió diciendo que todo estaba bien convocó a ratos es un costo político sin duda es el ni que hablar pero porque un error a ver los aparatos yo no se lo voy a hablar técnicamente los aparatos multaban el exceso de velocidad multan están actualmente funcionando exceso de velocidad hay hay bueno hay varios los aparatos en la licitación habla de cruce con luz roja que es una cosa normal 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 me refiero en cuanto a la aplicación de la multa por el riesgo que eso puede producir y hubieron multas por pisar la línea blanca de demarcación en digamos en antes de cruzar antes de cruzar la gente yo por suerte de esa no tengo ninguna gente en semáforos por ejemplo en semáforos por ejemplo una línea blanca es porque hay más gente y uno no quiere que la pisaba y bueno hubo gente que la pisaba entonces de esas yo tengo un compañero que tiene 14 por decir algo este 14 multas por ese motivo hubieron muchos muchos sabe y la verdad que no sé pero no debe bajar de una u r este tengo porque ahí tengo la pero la verdad que así de memoria no lo bien no reparé es eso usted fue multado si yo yo tenía un auto peugeot yo el primero de diciembre el primero de enero del 23 quedó el nietito de mi señora salimos a dar una vuelta yo viznaba recuerdo y a tres cuadras de acá en la línea rincón ella sentada en el asiento de atrás con el nieto yo manejando para dar una vueltita para distraerlo pues era la primera vez que se quedaba solo con nosotros una multa por exceso de velocidad después en junio me parece la foto a su auto si ese es otro tema importantísimo porque el contrato y el llamado a licitación hablan de que la empresa debe proporcionar una foto y un vídeo de ocho segundos pero el vídeo se supone que debería ser un vídeo panorámico que se tome la otra senda también ver si no va una moto emparejada con el auto o sobrepasando u otro auto a mayor velocidad y ver a cuál multa pues esa era la gran duda que tenemos yo sé que yo por mi edad yo manejo yo ando molestando en el tránsito me consta en esta casa no hay hijos adolescentes mi hijo vive en el exterior manejo yo y llevo 66 una 69 kilómetros en pleno centro hay multas de vecinos de 138 kilómetros en el centro también es inaudito en la una chica que tienen taxi acá en 18 de julio aparentemente doblan en la esquina del centro de salud hay un carrito de panchos y tienen multa a 65 kilómetros lo cual es imposible o sea que son dudas sobre dudas y la intendencia no aclara nada ahora y cuando ustedes dicen mira a mí me voltearon 128 kilómetros en el centro de la ciudad no puede ser de ninguna el intendente respondió con llamar al lato venir y controlar los equipos y el lato dijo también el lato dijo el lato ahí sucedió algo algo totalmente inaudito este yo no podía ir de mañana y fui el la tarde arranqué una 13 30 arrancamos en el semáforo frente al corralón por 18 de julio que fue cuando tuve oportunidad de hablar con estos dos señores de tesla y de ahí concurrimos a 18 de julio acá en la esquina del centro de salud y demoraban y demoraban en una veo que suben en el camioncito ese de la intendencia que tiene los dos espacios para darle seguridad a los operarios y sube el técnico de tesla y el señor matías y con quien tengo fotos para proporcionarle también a manipular el equipo antes de verificar destornillado precinto plástico entonces yo ahí la verdad que no antes de que llegue ese señor no no con él con él con él con él el funcionario lato los dos entonces no entiendo es como que yo tenga la balanza arreglada y sé que me va a venir impresión y arreglo la balanza y no la verdad que no entiendo esa parte no la entiendo a raíz después de ahí nos fuimos para la calle roberto jun ahí ya había un edil departamental a quien no conocía que los increpó a estos dos señores para que se identificaran subí el vídeo y no daban ni nombre ni apellido no quisieron identificarse le comentamos lo que había sucedido frente al centro de salud que se habían subido y habían manipulado los equipos que los equipos no están presentados como está presentado a cualquier balanza de cualquier comercio de estos que venden al menudeo en los barrios este cosa que yo considero que es violatorio del artículo del decreto 252 en su artículo sexto que dice que deben estar presentados y bueno y ahí como estaba este señor edil que pidió para ingresar una casa que tenía un balcón justo y quedaba bien a una distancia muy cercana donde estaba acondicionado en el camión de la intendencia pero como vieron que le di los iba a firmar se fueron no procedí después perdón y eso fue después de haber dicho seis pasadas con el vehículo del lato hacia arriba y seis pasadas y abajo o sea que algo daba mal y bueno vamos a regular bueno y ese mismo día antes de que el lato terminara con las verificaciones de todos los equipos instalados en fraiventos había venido el director de la unasef no no sé no recuerdo el nombre y ya convocar a una conferencia de prensa que generó malestar entre los periodistas de este medio porque dice no nos pueden convocar una conferencia de prensa con 10 o 15 minutos ante la acción tiene que ser con más tiempo y bueno el señor de la unasef que todo estaba bien se ve que tenía apuro por por partir hacia montevideo pero cuando el lato terminó terminó que tres equipos fueron clausurados o sea que no todo estaba bien pusieron escena que todo estaba bien que todo iba a dar bien pero nada y la prueba la prueba de fuego que querían los vecinos que queríamos todos los vecinos es dos vehículos uno a una velocidad normal a una velocidad lamentaria que pasara una moto u otro vehículo a ver qué sucedió a cuál multa a cuál multa no se dieron a hacer esa prueba no se dieron un cúmulo de irregularidades sería el titular de esta nota el intendente queriendo dar la cara en algún momento sin poder dar respuesta a la gente con un costo político enorme con mucha gente muy enojada y todavía no pasa nada no es la solución el camino usted de una posible solución o se agotan la solución va a tener que estar pero ya veo que por eso yo recurría a la justicia pienso que en fiscalía vamos vamos a comparecer todos y ahí no no es que un día diga una cosa y el otro día diga otra va a quedar estampado vamos a tener que firmar el acta y bueno y después la justicia irá a determinar qué es lo que sucedió con todo quiero recalcar otro tema este que a mí me llama poderosamente la atención lo hablamos con el doctor flores presencia del intendente yo le dije que ellos estaban en falta porque yo entiendo que la empresa a nosotros está montando la empresa tesla es una empresa privada que dicen que esto no lo puedo afirmar está instalada en la argentina y que lo único que hace la empresa tesla y es pasar el listado en la planilla de las multas yo digo que son presuntas contravenciones no podemos hablar de multa porque a mí me tiene que multar que un funcionario municipal tiene que haber un una resolución y me tienen que dar vista en mi domicilio lo dice el decreto 500 y eso es lo único que hacen es apretan un botón y la suben el subcibe y a mí me tiene que me dan por notificado por el diario oficial el artículo 94 del decreto 500 dice cuando corresponda notificar un acto administrativo y se desconozca el domicilio de quien debe tener conocimiento de él se le tendrá por notificado del mismo mediante su publicación en el diario oficial pero es cuando se desconozca el domicilio como según la dirección de tránsito conoce el domicilio de todos nosotros o sea que la dirección de tránsito no debería ir a notificar como lo hace la domicilio como lo hace la intendencia monta y la intendencia monta y dio que lo debo tener lo tengo por acá mejor dicho discúlpeme lo envía o te lo deja lo envía a su domicilio de sedulón porque tiene el domicilio de todos y le da un plazo le está dando vista por 10 días hábiles que también lo dice el decreto 500 para que uno pueda ejercer los descargos y eso te da un plazo para ir a ver la foto para ir a ver la foto el vídeo que recién ahora lo están lo están implementando y bueno que uno pueda presentar los descargos y bueno y ellos entonces están dejando al ciudadano en una condición de indefensión y no está respetando el debido proceso yo sé perfectamente y he leído tengo artículos de abogados de montevideo que ante el tribunal contencioso administrativo esto se cae porque no me dan la oportunidad de defender la demora pero jorge le agradezco habernos recibido en su casa ha sido muy claro todo lo que nos ha dicho vamos a ir a la intendencia vamos a intentar hablar con el intendente a ver si nos recibe y también puede darnos su punto de vista su aplicación de esta situación de tal manera vamos a tratar de tomar contacto con algún representante de la empresa para que todas las partes de alguna manera estén representadas ante la prensa y que se puede difundir el punto de vista de cada uno aquí en fraibento hay un gran descontento es popular es un clamor popular que hay yo he hablado con varios colegas que trabajan acá me han dicho prácticamente en una síntesis lo mismo que jorge nos ha explicado ahora todo parecería ser que está todo mal hecho que está todo de alguna manera mal hecho con sospechas graves hay sospechas hay gente que me ha llegado a decir acá mónica usted tiene que investigar porque el intendente se lleva a una coima entonces no puede ser esto no puede ser bueno vamos a hablar vamos a prevento vamos a hablar vamos a abrir todas las veces que sea necesario y vamos a tratar de alguna manera que periodísticamente poder difundir y no venir una vez sola a irnos sino estar acá también porque merece la gente de fraibento por más alejada de la capital que esté que todo se sepa y que puedan todas las voces hablar en este programa del bocón que se llama hablando francamente nos vemos jorge muchas gracias por la visita y por difundir esto muchas gracias a usted nos vemos amigos que pasen bien